¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver cómo se usan los formatos de los números. En los videos anteriores hemos estado trabajando con los números sin comas, sin pesos, sin puntos decimales, sin fracciones, solo el número tal cual como se captura. Y ahorita vamos a ver cómo podemos darle formato, signo de pesos, comas decimales, puntos, etc. En la etiqueta inicio tenemos una sección que se llama número y dentro de esa sección tenemos una lista desplegable que nos muestra diferentes tipos de formatos que Microsoft nos ha incluido para que podamos darle formato de una manera rápida a nuestros números. Y si nos vamos aquí al último menú que dice más formato de números, nos muestra ese cuadro de diálogo que dice formato de celdas y aquí está la sección de los números que está dividida en diferentes categorías por que seleccionó Microsoft y que tiene todos los formatos que Microsoft nos presenta para que le podamos dar formato a los números. Estas muestras que nos da aquí por ejemplo este tipo de formato de números lo tenemos en personalizadas, son todos estos formatos nada más que en su forma de código que es como se arman los formatos de los números. Por ejemplo aquí me muestra gatito coma gatito 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 cero, sí, aquí tenemos otro código que nos muestra gatito coma gatito gatito cero guión bajo un paréntesis punto y coma y viene más código. Aquí hay un código que tiene corchetes, un color corchetes y si nos vamos llegamos a tener códigos con diferentes simbologías. La idea de este video es que ustedes conozcan y sepan que es cada símbolo que nos presenta para que puedan armar ustedes sus propios formatos de números. Y esto es lo que vamos a ver ahorita, cómo se arman los formatos de los números. Voy a ir haciendo algunas anotaciones aquí y lo que debe de quedar claro es que los formatos de los números tienen cuatro partes y cada parte se divide por un punto y coma. Entonces la primera parte de los números se aplica a los números positivos. Positivos, cerramos con punto y coma. La siguiente sección se aplica a los números negativos. Se termina con punto y coma. La siguiente parte se aplica a los valores cero. Y la siguiente parte se aplica a los valores de texto. Esos valores de texto son a veces considerados como valores de error porque en un área donde va puro número no debe de existir ningún valor de texto. Entonces estas son nuestras cuatro partes de un formato de números. Si yo regreso a mis formatos personalizados, vean cómo en algunas partes este formato o lo que significa este formato se va a aplicar a los números positivos y este formato se va a aplicar a los números negativos. Esta primera parte, números positivos, números negativos y esta siguiente parte, valores cero. Y estos valores de texto les va a aplicar esto. Haga lo que haga. Entonces así se dividen los formatos de los números positivos. Ahora, ¿qué significa cada símbolo que vimos? Por ejemplo, el gato significa si no hay número, no pongo nada. Por ejemplo, si tengo un número que es 1, 2, 3, 4 y hago un formato con puros gatitos que represente miles decimales y unidades, lo pongo así. Y desarrollo el formato tal cual en mi cuadro, más formatos personalizada y le escribo aquí, 1, 2, 3, 1, 2, perdón, coma, 1, 2, 3, punto, 1, 2. Y le doy a aceptar. Lo que va a poner es, esto es como una mascarilla que la va a tomar y la va a poner encima del número para que se vea bien el número. Le va a dar formato. Y si ustedes se fijan, del lado derecho no tenemos ningún número, entonces no pone nada. Después tenemos el valor cero que significa, si no hay número, coma, pongo un cero. No era, cero. Y si volvemos al mismo ejemplo del 1, 2, 3, pero ahora con ceros, coma, 1, 2, 3, punto, cero, cero. Y se lo aplicamos a este valor, si yo lo desarrollo en mi cuadro de personalizadas, lo que va a pasar es, 1, 2, coma, 1, 2, 3, punto, cero, cero. Lo va a dar a aceptar. Vean como me puso un cero antes del 1. Porque la regla dice, si no hay número, pongo un cero antes. Y no tiene números después, pero como pusimos cero, pone los ceros. Entonces, lo mejor es hacer una combinación de gatitos con ceros. Podría ser, cero, cero, coma, perdón, gatito, 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 punto, cero, cero. Y si lo aplicamos al 1, 2, 3, 4, y lo desarrollamos, ¿sí? Si se fijan, ya tenemos uno aquí, nada más que yo le puse dos gatitos, pero no importa. Le puedo decir, gato, gato, coma, 1, 2, 3, punto, cero, cero. Le doy a aceptar. Y ahora ya no tengo el cero del lado izquierdo, y tengo el doble cero del lado derecho. Para eso sirven los números, el símbolo de número y el símbolo de cero. Ahora, nosotros podemos poner cualquier simbología que no pertenezca a la especial, como los gatos y los ceros, como el signo de pesos, que lo pasa directo. Si yo este número, ya este formato, ctrl-c, ctrl-v, le agrego el signo de pesos y un espacio, esto va a quedar así. Vuelvo a crearlo, y cada vez que ustedes modifican o crean un formato, lo agrega abajo de la lista. Entonces voy a aprovechar este para agregarle el signo de pesos y un espacio, y le voy a dar a aceptar. Y ya puso ahí mi signo de pesos. El problema con el signo de pesos aquí, que si es una lista, va a variar la posición dependiendo del tamaño de la cantidad. Y a lo mejor a mí me gustaría que todos los signos de pesos estuvieran del lado izquierdo. Para hacer eso, vamos a utilizar el asterisco. Que el asterisco que hace, repite el carácter del lado derecho del asterisco, hasta llenar la celda. Entonces si yo repito, vamos a aprovechar que ya tenemos. Pero si le pongo un asterisco, y del carácter que quiero que repita es un espacio en blanco, le tengo que dejar el espacio en blanco. Para que, si yo pongo 1, 2, 3, 4, y repito este formato aquí en mi cuadro. Voy a aprovechar, voy a tomar el último que se va grabando, y ya nada más le voy a agregar un asterisco. Espacio, y le voy a dar a aceptar. Vean como ahora me deja el signo de pesos del lado izquierdo, y todo lo llena de espacios en blancos. Y si varía el tamaño de la celda, o varía el tamaño del número, el signo de pesos queda siempre del lado izquierdo. Ahora, el detalle con esto es que queda muy pegado del lado izquierdo el signo de pesos. Ah, entonces me gustaría que estuviera ligeramente despegado para que no se pegue. Voy a copiar este para que vean lo que está pasando, que se vea muy empalmado con todas las celdas. Si son muchos números, se ven como que muy juntos. Entonces, le voy a dejar un pequeño espacio del lado izquierdo, y también del lado derecho. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Para hacer esto está el guión bajo, que deja un espacio del lado derecho o del lado izquierdo de la celda, coma del tamaño de la letra que se defina. Ahora, que es esto, que si yo le digo, por ejemplo, si quiero un espacio chico, yo le puedo decir, estos deben ir al principio o al final. Le voy a decir espacio I. ¿Sí? El tamaño del espacio va a ser la I. Voy a poner 1, 2, 3, 4. Y vamos a revisarlo. Personalizada. Voy a aprovechar mi último formato. Le voy a poner espacio I. Le voy a dar a aceptar. Ahora vean, el tamaño del espacio es chico. Pero, ¿qué pasa si yo le doy unos 3, 4? Y en vez de I, le pongo una M mayúscula a este mismo valor. Lo que va a quedar es personalizada. Vamos a aprovechar el último formato y ya nada más le cambiamos a M. Aceptar. Ahora vean cómo el espacio es más grande, porque el ancho de la M es más grande. Es a lo que me refería. También podemos tener espacios del lado derecho. A lo mejor yo le puedo decir espacio I. Y ahora si se lo aplico, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Número personalizada. Voy a aprovechar el de hasta abajo. Espacio I. Aceptar. Y ya me dejó un espacio chico de ese lado. Si quisiéramos, por ejemplo, poner unos números en algún color, el color lo tenemos que encerrar entre corchetes. Por ejemplo. Entonces, si yo quisiera este número en rojo, le tendría que poner antes de todo, rojo. Vamos a desarrollarlo en nuestro cuadro personalizado para que vayan viendo el efecto. Y número personalizada. Vamos a aprovechar el último. Para ir aprovechando todo. Y luego voy a decir, oye, todos estos van a ir en rojo. Y ahí tenemos el mismo formato, nada más que de diferente color. Y todos estos símbolos se utilizan en cualquiera de las secciones. Vamos a ver. Voy a seleccionar todas estas secciones, toda esta sección de números, todo este rango de números. Vamos a desarrollar una opción personalizada que diga, quiero que tenga espacio chico, a lo mejor una L, que tenga signo de pesos y que el pesos estén despegados y que tenga dos decimales. 1, 2, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Ahí termino los valores positivos. Los valores negativos los quiero en rojo. ¿Sí? Que también tengan un espacio chico. A lo mejor que estén entre paréntesis. Y... 1, 2, 1, 2, 3, 0, 0. Cerramos... Punto y coma. y mis valores 0 que aparezcan en verde vamos a ponerle verde y vamos a ponerle doble 0 termino con punto y coma y mi valor de texto es un texto que aparezca en por ejemplo amarillo, en azul para que se vea mejor y que diga, ojo, entre comillas ojo, aquí va un número cerramos y le damos aceptar y le da formato a mis números aquí nada más tengo puros números positivos pero que pasa si yo cambio a un número negativo lo pone en rojo, lo pone en paréntesis y si deja espacios antes y después y si yo tengo un 0 lo pone doble 0 porque así lo definí yo y si por alguna razón escribo 7 o 45 me va a decir, oye, aguas, aquí va un número algo está mal escrito porque esto es un texto, es un A y de alguna manera esto es muy visual podemos revisar algunos errores de captura nos puede ayudar a resaltarlos y el formato de los números es muy noble y aquí le vamos a dejar espero que les haya servido esta lección y nos vemos en la próxima gracias